Bueno, mire, lamentablemente en Juliaca se han generado problemas como ya ustedes lo han manifestado. Tenemos en este momento nueve personas que están aquí en las instalaciones de la morgue de nuestro hospital Carlos Moncimedrano. Todos ellos lesiones por proyectil de arma de fuego. Lamentablemente han llegado ya fallecidos. Nosotros no hemos podido hacer absolutamente nada, pero también tenemos otros pacientes que están con la misma condición que lo estamos manejando en Show Trauma y también en la unidad de pidentes. ¿Cuántos están en UCI en este momento? Dos pacientes críticos. Uno en Show Trauma, son con lesiones por proyectil de cadera que han lesionado intestino, vejiga, hígado. Y otros pacientes que tenemos en Show Trauma que están llegando en este momento. Es por eso que yo como jefe del departamento de emergencia estoy en todas las coordinaciones con todos mis colegas para hacer el abordaje adecuado y control de daños en todos los pacientes que así vengan a nuestro hospital. Solamente un llamado a toda la población, por favor, el Ministerio de Salud está trabajando con todos ellos y que permitan que las ambulancias que estamos enviando a recoger a los pacientes que les den la viabilidad del caso, porque lo contrario son pocos minutos que tenemos como médicos para poder revertir el estado de salud de los pacientes. ¿Van interceptando los heridos? A cada momento. Inicialmente teníamos tres pacientes fallecidos, de pronto cinco, siete, ahora tenemos nueve. Y en emergencia probablemente tengamos más pacientes. Claro. ¿Qué se conoce? Si es que quizás se conoce, si hay la misma condición en los otros centros de salud o por lo menos se le dan en el salario corto. Sí, también hemos sido coordinados por el personal, estamos enviando ambulancias para que los pacientes críticos inmediatamente sean referidos a este hospital. ¿Hay información de que indican que son heridas en la cabeza, no? ¿Cómo habría? Tenemos un paciente con un proyectil de arma de fuego que ha ingresado en la parte temporal y que ha provocado la muerte de una manera instantánea. Está en este momento también. O sea, quiere decir que han llegado con signos vitales, sin embargo aquí en el hospital han fallecido. Bueno, sí, lo que me llama la atención a mí como médico es que estén ingresando proyectiles de arma de fuego, pero que no tengan orificio de salida, pero sin embargo los pacientes vienen con destrozados los órganos internos, con daño múltiple, como que fueran unas balas explosivas en el interior del cuerpo, ¿no? Entonces lo que me llama la atención, y yo quito un llamado a los señores de la policía, a los generales, etc., de que no se comporte con nuestros hermanos culiaqueños de esta manera, porque no podemos permitir ese tipo de excesos, ¿no? Porque lamentablemente como médicos estamos evidenciando ese tipo de lesiones. ¿Se está abasteciendo el hospital con camas UCI en este momento? Estamos abastecidos con todo el personal. Tenemos enfermeras, cirujanos, anestesiólogos, médicos emergentes. ¿Habría de momento la necesidad de pedir colaboración, digamos, a la provincia de Puno, alimento? No, nos hemos organizado. Juliaca, usted sabe que tenemos buena cantidad de profesionales, y a través de la organización que tenemos nosotros estamos trabajando con toda la población. ¿En un nivel de alerta sobre estos casos y estas emergencias que está atendiendo, ¿cómo se calificaría? ¿Está en este momento el hospital? Lamentablemente estamos, ojalá que no colapsemos, ¿no? Por eso que están todos los colegas, hemos dado la orden de que todos los pacientes que estén con patología leve o con problemas de perdigones que puedan estar en observación. con problemas de cuidados del depreso. Lamentablemente se organizan con atención con los pacientes de carpacas, ante los pacientes de carpacitas de particular. Se muere que tenía recuerdos son del pacientes de corriente que se ac видena en laizada de necesidad de mayor parte depresidente deiting, Providos de COVID-verdad de tormentas, el gr año por medio de Circle, ECODA de Grossman y Sudán, de mayor parte de Amy Center, de mayor parte de hospital reg keywords. Bueno, son un total de nueve fallecidos. Puro varones, no hay ninguno también. Puro varones.